Una de las cosas que más me tiene nerviosa, y lo van a ver, y para los que me conocen saben que, bueno, amo estar bien peinadita, bien vestidita, me encanta estar acuerpadita, me la paso siempre en selfies y grabándome, y ahorita llevo todo este tiempo sin verme, o sea, solamente literal tocándome. O sea, mi pelo es chino, pero ahora ya no es chino, ahora es como rastoso, con una clase de cera en mi cara, luego no puedo meter mi mano, porque ya los chinos hicieron como un nido de pájaros por acá, no me he puesto nada para que la piel, porque creo que he bajado bastante de peso, entonces ya la siento un poquito colgadita, estoy llena de moretones, no me he visto, obviamente los shorts, Bueno, ¿qué les cuento? Vean, ya me supernadan el atractivo visual de acá y de acá gone, y ni les cuento de mis hermosísimos pies, a lo que huelen, y no quiero ver qué clase de hongos existen por allá abajo, o sea, no, 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 no. Bueno, entonces me voy a tapar los ojos y ahorita llevo todo este tiempo sin verme, sin ponerme un filtro, sin ponerme maquillaje, sin arreglarme, sin nada, siendo Natalia en su versión más salvaje y más natural. Así que voy a descubrir qué tan delgada estoy, entré con 68 kilos, ojalá haya bajado bastante, digo ya, ¿no? Ya si me maté de hambre, por lo menos salir con una o dos tallitas menos. ¡Ay, qué flaquita estoy! ¡Mi pelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pelos chinos! ¡No, no, no ve esto! ¡Guau! ¡Y lo bronceada! ¡Estoy mini, mini! No me acordaba de ti, Natalia, no me acordaba de ti. ¡Qué bonita eres! Señora, pero qué bonita eres. ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Qué largo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me llega el pelo! Vamos a pesarme. ¡What! ¡59! ¡Ja, ja! Nunca había pesado eso en mi vida. Mi mamá va a estar muy feliz. ¡59 kilos! ¡Mini! ¡Para lo altísima que soy! ¡Qué cañón! ¡Soy flaquisísima! Bueno, Survivor me dejó un peso nunca antes en mi cuerpo. ¡Guau, guau! Dieta de coco y mango. ¡Qué increíble! No puedo creer que esté tan flaca, no lo puedo creer. Nunca había pesado esto, nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!